Este año las cosas cambiaron para Samsung porque el booth no es el booth o el stand, es la Samsung City o la ciudad Samsung. Vénganse. La entrada, chequen nada más cómo recibe Samsung este año a las personas aquí en el CES. Así es la entrada del booth y un dato muy interesante, ahorita les voy a contar por qué, es que estas pantallas tienen la tecnología micro LED que presentaron con su pantalla The Wall, nada más que esta es para exteriores como para anuncios espectaculares y The Wall es la misma tecnología, pero para interiores. Vamos a ver qué hay adentro. Me parece que este año hay, o yo lo vería como tres innovaciones súper interesantes para Samsung. Una de ellas es hiperconectividad entre todos sus dispositivos a través de Internet de las Cosas e inteligencia de las cosas. Eso quiere decir que si tienes todo el ecosistema Samsung o productos con marcas que son aliados de Samsung en ese sentido, puedes tener toda tu casa súper conectada. Por ejemplo, tienes el timbre Samsung que tiene cámara, entonces cuando alguien llega y toca la imagen, no tienes que ir a verla a la cocina o en donde tengas tú el aparato del timbre, la puedes ver en tu televisión. Otra cosa que está muy padre es que hay una cosa que se llama Shift Your Space o Cambia Tu Espacio. Entonces, supongamos que estás viendo el partido de fútbol o una película en la sala y de ahí tú le dices, quiero continuar viéndolo en la recámara o quiero continuar viéndolo en la cocina y el contenido se pasa directamente a la tele que tengas en la habitación que tú escogiste de forma súper integrada en donde te quedaste. Se pone el canal, se pone la película, se pone el video que estabas viendo. Y bueno, por supuesto, puedes tener a Bixby en donde tú quieras. Bixby, como saben, es el asistente virtual de Samsung. Así que esperemos que muy pronto esté en español latinoamericano o en español de México para poder tener toda esa integración a la mano. Vamos para acá, Pablito. En este espacio que está acá a la izquierda es en donde están demostrando esta hiperconectividad entre los diferentes espacios que tienes en tu casa. Y lo que más ha llamado sin duda la atención en esta presentación es la gran televisión de 146 pulgadas que presentó Samsung que se llama The Wall, la pared. Y el concepto de la innovación de eso es que sea una televisión modular. Por ejemplo, tú la puedes mandar a hacer del tamaño que tú quieras, 85, 75, 99, 100 pulgadas porque la vas a poner en un espacio específico de tu casa. Pero ¿por qué es modular? Porque si la vas a cambiar a otro espacio y ya no necesitas una tele tan grande o puedes necesitar una tele más grande, se le pueden añadir estos módulos que son paneles de alrededor de ese tamaño con micro LED que tienen resolución 4K y son HDR para que puedas hacer la pantalla más grande o la puedas reducir de tamaño dependiendo de lo que necesites. Y eso está de este lado. Ahí está. Entonces, si te acercas o cuando está apagada se alcanzan a percibir de forma mínima estas decenas de módulos por los cuales está compuesta esta pantalla pero en cuanto se enciende, en cuanto se ven las imágenes la verdad es que eso es imperceptible. O sea, están pegaditas, pegaditas, pegaditas. Otra ventaja es que si se llegara a descomponer uno de los módulos o llegara a fallar es tan simple como quitarlo y pones uno nuevo y listo, tienes tu pantalla hecha de nuevo a la medida y funcionando de forma perfecta. Y bueno, finalmente otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en cuanto a innovación dentro de este boot es el Digital Cockpit o la cabina digital que Samsung está visualizando para los automóviles es esta de este lado. Por supuesto, y como ya les conté en otro video independiente de esta tecnología la idea es que esté hiperconectado eso quiere decir que la cabina digital del coche está conectada con tu casa está conectada con tus familiares que también tienen teléfonos compatibles o teléfonos de la marca Samsung entonces, por ejemplo, tú tienes tu agenda súper organizada en el calendario, en la nube y el coche tiene también esa información entonces al siguiente día en la mañana cuando tú te vas a ir simplemente le pides a Bixby que prepare el coche te va a dar la información de carga, lo va a encender, se va a prender el clima y cuando te subes al coche se despliega una pantalla en el tablero y ya va a tener la información de a dónde tienes que ir solamente tocas un botón para confirmar y la navegación se abre de forma instantánea después, alguna hora te puede recordar qué tienes que pasar por tu hijo o por tu novia algún lugar, te marca la ruta a ese lugar y cuando vas llegando, como todo está conectado el coche con tu celular, con tu agenda, con el celular de tus familiares le va a lanzar una notificación en el teléfono al niño o a la novia o a la mamá o a quien vayas a recoger para avisarle que tú ya estás llegando este coche también está rodeado de sensores y es capaz de detectar cosas en el camino para avisarte y que puedas frenar a tiempo también tiene un sistema inalámbrico de conectividad que te permite reproducir el contenido del teléfono en pantallas más grandes dentro del coche y que los niños o quienes viajan en la parte de atrás y están interactuando con esas pantallas puedan recibir ahí videollamadas o llamadas de voz está súper interesante ahora sí, una verdadera conectividad, hiper conectividad entre toda la familia y todo el ecosistema Samsung y estas son las más grandes innovaciones desde mi perspectiva que tuvo la marca coreana en el CES 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!